Bueno, pues estamos llegando a Ceuta, estamos a 5 millas de Ceuta, toda la noche navegando desde Almerimar y nada, ahora estamos con 20 nuditos de viento de levante, va a regiar el levante hoy y mañana y nada Sergio, pues que ya estamos en los últimos... Las últimas millas. Las últimas millas, ¿no? Sí, ya estamos a 100 millas del destino final que es Puerto Cherry y bueno, llegamos, vamos a echar aquí un par de días en Ceuta y el viernes llegaremos al puerto por la tarde, el viento, el parte de la que va a apretar el levante pero bueno, para eso venimos a estas cosas, para navegar con un viento fuerte y aquí en mi territorio, me nombraron el Rey del Estrecho hace tiempo Con el Rey del Estrecho no vamos a tener ni medio problema Efectivamente, con el Rey del Estrecho, el barco este está preparado con su trinqueta y bueno, el territorio que lo conocemos bien, pues no habrá ningún problema Una tripulación fantástica, una tripulación excelente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!